Esta imagen recorrió el mundo entero, se trata de un hecho insólito que gracias a una mujer que decidió denunciar esta práctica subiendo esta imagen a su Facebook pudimos conocer el aberrante caso que dejó perpleja a toda la nación trasandina. Se trata de un bebé de tan solo 9 meses quien se encontraba mordazado con cinta adhesiva y amarrado de manos en un jardín infantil en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Escándalo por el cual la directora del recinto despidió a todas las personas que trabajaban en el lugar. Además presentó causas penales en contra de tres auxiliares que trabajaban en el jardín que actualmente se encuentra cerrado. Situación que nos hace recordar el fallecimiento del bebé de 6 meses de edad en un jardín infantil ubicado en la comuna de Las Condes a causa de asfixia producida por una huincha que se le colocó en la boca para que dejara de llorar. Hechos que sin pensar ocurren. Sin embargo esta vez no tuvo un trágico deslace pero obviamente no pasan desapercibidos y ponen en jaque el actuar de las parvularias a cargo de lo más preciado que son los hijos. No, es que la imagen es, yo no quiero ni mirarla y lo decía la nota, ¿se acuerdan de ese caso horroroso que sucedió en Chile? Hace varios años ya mostraban en el jardín incluso que le habían puesto una guaguita de nueve meses, era un lactante, una cinta que decía Llorón, también la decía sobre la boca. La guaguita murió, de hecho tenía problemas respiratorios y por eso lloraba tanto. Y claro la ahogaron en el jardín infantil, eso fue un proceso judicial largo, los papás muchas veces se han referido al caso, el niñito se llamaba Sebastián, murió como a los nueve meses y este caso en Argentina recuerda esa brutalidad tremenda de lo que puede pasar en un jardín infantil y imagínense.